Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias aquí en Telemedina, canal 9. A continuación haremos comienzo a toda la información sobre Medina del Campo y su comarca. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Auditorio Municipal, Emiliano Allende será el nombre que recibirá la sede de la Cultura de Medina. Esta es la denominación que pasará a tener esta sede de la cultura medinense y que toma el nombre del director de festivales como la Semana de Cine y la Semana de la Música de Medina del Campo. Se trata de una iniciativa que ha contado con el apoyo unánime de la Corporación Municipal. La concejala de Cultura, Cristina Aranda, ha hablado de Allende como uno de los grandes promotores de la cultura en nuestra villa. Alguien que ha logrado que este territorio sea reconocido en el panorama nacional. Ha aseverado la Guedil. El resto de formaciones políticas han acogido con los brazos abiertos esta propuesta. Los motivos son más que evidentes. Porque ¿quién no conoce a Emiliano Allende no solo en Medina, sino en toda la comarca, por no decir, en España? Es conocido por todos que Emiliano Allende es uno de los grandes promotores de la cultura de nuestra villa. Y que gracias a él y a su magnífica e impecable gestión como director del Festival de Cine de Medina del Campo y como director de la Semana Internacional de la Música de Medina del Campo, ha logrado que la villa de las ferias sea conocida a nivel nacional e internacional, no solo culturalmente, sino a nivel gastronómico, histórico y patrimonial. El Pleno reivindica la ampliación de horarios y precios más competitivos para el servicio del AVE a su paso por Medina del Campo. El Pleno Municipal de Febrero de 2022 aprobó la iniciativa del Partido Popular que reivindica la ampliación horaria de los trenes AVE a su paso por Medina del Campo, la búsqueda de precios más competitivos y el cambio de denominación de la estación para evitar confusiones que pasaría a llamarse Estación de Alta Velocidad Simón Ruiz. Así, el Ayuntamiento de Medina del Campo instará al Gobierno de la Nación por la ampliación horaria y la declaración de obligación de servicio público de estas líneas para conseguir precios competitivos. Además, se instará a la Junta a que realice una apuesta clara por la Estación de Medina del Campo de Alta Velocidad. Una vez más, solicitar tanto a Renfe como al Gobierno de España mayores frecuencias en el tren de alta velocidad, solicitar precios competitivos para que haya proyectos de vida y de futuro de las residentes en Medina del Campo que van a trabajar a Madrid y, por último, que ha pasado de soslayo, pero creo que es importante, la denominación de nuestra estación de trenes que pasa a denominarse Estación de Alta Velocidad Simón Ruiz. Medina del Campo buscará la implantación de un juzgado especializado en violencia sobre la mujer. El Grupo Municipal Socialista sacó adelante su moción para la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer. Exponen los socialistas que actualmente estas competencias y funciones son realizadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1. Por ello, a través de esta iniciativa, se busca permitir que el acceso a la justicia en Medina del Campo sea de calidad y crear empleo estable a través de las correspondientes ofertas de empleo público especializado para este juzgado y con las distintas contrataciones de personal necesarias para su apuesta en marcha y también su funcionamiento. Tiene un claro objetivo, proteger a la mujer maltratada, proteger a sus hijos e hijas. Proponemos de esta manera la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer en Medina del Campo. La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 87, establece que las capitales del partido judicial tienen la obligación de contar con un juzgado de este tipo. Pues bien, Nostra Villa, capital de uno de los partidos judiciales más extensos de la provincia de Valladolid, todavía no cuenta con este juzgado especializado. Las competencias, tanto en el orden civil como en el orden penal, son asumidas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Nostra Villa, lo que supone que en las épocas de mayor carga de trabajo la justicia en Nostra Villa se pueda ver ralentizada y pueda verse colapsada. Primer abierto de Frontenis de Edad Escolar en Medina del Campo. La Concejalía de Deportes, junto al Club Frontenis de la Cisterniga, presenta el primer torneo promoción Edad Escolar Castilla y León en Medina del Campo, que tendrá lugar en la jornada del sábado en el Frontón Carlos Santana. Este torneo será el primer abierto de Edad Escolar en promoción para categorías infantil, cadete y juvenil. El carnaval regresa a las calles de los pueblos de las tierras de Medina. La alegría del carnaval regresa a los municipios bajo las medidas recomendadas por la pandemia. Este año, Fresno celebrará el encierro de vacas de trapo y las carreras de cintas. Los desfiles de disfraces y los concursos serán también el plato fuerte en algunas localidades como Olmedo, Nava del Rey, El Carpio y Rueda. Adjudicada la redacción del proyecto Bypass de Olmedo. Adidpa ha aprobado la adjudicación de un contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de plataforma de la colección de las líneas de alta velocidad Madrid-Valladolid y Madrid-Olmedo-Zamora-Galicia en el entorno de Olmedo en su fase 1. El proyecto permitirá conectar dichas líneas de alta velocidad mediante un ramal directo de enlace en Bypass en el entorno de Olmedo, de modo que los tráficos puedan circular directamente en la red de alta velocidad entre la estación de Valladolid-Campo Grande y Galicia a través de Zamora, evitando el recorrido adicional hasta Madrid y disminuyendo, por tanto, los tiempos de viaje actuales en la relación de Valladolid-Olmedo-Zamora-Galicia. El FECOPI se reúne en Valladolid para informar de las medidas que se han tomado de cara a la celebración de la Semana Santa. Augusto Cobos ha informado en el día de ayer a los alcaldes de los municipios de más de 2.000 habitantes de la provincia sobre las medidas para el desarrollo de los actos de la Semana Santa. En este caso, mantienen dos prohibiciones. La asistencia de personas que hayan tenido una prueba positiva en los últimos siete días y aquellas expresiones culturales o religiosas que impliquen el contacto físico con objetos e imágenes como besapies y besamanos. Igualmente, se ha recomendado que los recorridos profesionales vayan por calles anchas para evitar aglomeraciones de público. Además, la Consejería de Sanidad ofrece a las Juntas de Cofradías la posibilidad de hacer cribados o pruebas de antígenos tanto a los integrantes de las bandas de viento como a las personas que van a aportar las imágenes. El Pleno de la Diputación Provincial ha aprobado todas y cada una de las peticiones presentadas por los diferentes grupos provinciales. La sesión plenaria de la Diputación Provincial celebrada este viernes ha aprobado instar a la CHD a que tome en consideración las alegaciones presentadas al borrador del Plan Hidrológico del Duero así como a que la Junta de Castilla y León financie íntegramente a los ayuntamientos los gastos extraordinarios originados por la pandemia en los centros educativos de infantil y primaria en el curso 21-22. También se ha instado a las entidades bancarias a que presten un servicio personalizado a los colectivos más vulnerables de sufrir exclusión financiera a que el Gobierno de España incremente los recursos disponibles para que las pymes y autónomos puedan reforzar sus sistemas de ciberseguridad. Castilla y León notifica hoy 954 nuevos positivos. Castilla y León registra hoy 954 casos de COVID-19 con lo que su número actual es de 654.452. Los brotes activos actualmente en el conjunto de la comunidad son 177 y los casos positivos a ellos vinculados 3.761. Las nuevas altas hospitalarias registradas son 53 lo que suma 39.463 pacientes. Por su lado, se han producido 5 nuevos fallecimientos para un total de 7.145 defunciones en los hospitales. Castilla y León convoca este año 1.200 nuevas plazas de maestro. Las oposiciones a maestro en Castilla y León se celebrarán el 18 de junio. Se convocarán este año 1.200 plazas en Castilla y León, de las cuales 685 plazas se van a convocar a principios de la semana que viene. El resto se convocarán en cuanto a la normativa nacional lo regule todo el procedimiento que nos pueda afectar en relación con la estabilización en el empleo y, por tanto, podamos sacar las plazas restantes hasta las 1.200 que les he citado. Es un claro compromiso con el sistema educativo de Castilla y León. También con la estabilidad de los profesionales, sabiendo que, precisamente, el compromiso de los profesionales y su estabilidad en el empleo es una de las bases más fuertes por las cuales Castilla y León ocupa el lugar de privilegio en la calidad y cualificación de los jóvenes, de las personas que están en el sistema educativo. La mayoría de los internautas de La Voz cree que Ayuso debería liderar el Partido Popular. La Unión Europea incorpora test de antígenos positivo para obtener el certificado COVID de recuperación. El gasto de pensiones contributivas se mantiene en el 12% del PIB en febrero. Descubre Más Agrícola El gasolio agrícola de PetroMás Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde PetroMás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagricola.petromás.com o llamándonos al 983 81 100 Plaza del Ban 7 Medina del Campo Más Agrícola Gasolio Agrícola Nos vamos con las previsiones meteorológicas. Para las próximas horas en Medina del Campo se esperan máximas de 11 grados, mínimas de 4 y cielos completamente cubiertos, además de unas velocidades del viento que llegarán incluso a sobrepasar los 20 kilómetros hora. Por el momento, a esta hora de hoy, se espera que en la jornada de mañana, 26 de febrero, las máximas asciendan levemente hasta los 13 grados, pero ojo, porque, como decimos, por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología prevé lluvias en Medina del Campo a partir de las 2 de la tarde. Además, el domingo también contaremos con máximas de 14 grados, mínimas de 6 y sí que es cierto que, a diferencia de la jornada del sábado, donde se esperan lluvias en nuestro municipio, en la jornada del domingo, los cielos permanecerán completamente despejados. Se espera que la próxima semana venga con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 15 grados y también se esperan precipitaciones, pero en este caso, para la jornada del martes, 1 de marzo de 2022. Tal y como informa la EMET, el nivel de polen a lo largo de estos días permanecerá alto. A continuación, les dejamos con la Previsión Meteorológica Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jornada marcada por las precipitaciones no muy intensas, pero en amplias zonas del país, también con un descenso térmico casi generalizado. De cara a las próximas horas, chubascos en la zona centro, en la mitad del sur, con tormentas locales. También precipitaciones acompañadas de barro debido a la presencia de polvo en suspensión. Y durante el sábado continuarán esas precipitaciones en la mitad del sur de la península. También, sobre todo, más intensas en el área del estrecho, donde el viento levante soplará con fuerza. Un fuerte viento en la jornada de hoy viernes, también en diferentes puntos del país. Por ejemplo, en zonas de costa de Galicia, del Cantábrico, también en Ampurdán, en Menorca, en el sureste peninsular, en el estrecho de Alborán, durante el sábado irá mainando el viento. En la zona norte continuará en la mitad sur, sobre todo en el área del estrecho, con fuertes rachas de viento, rachas que pueden superar los 80 km por hora. Y también con fuerte viento, en este caso con mala mar, perdón, fuerte oleaje, en la jornada de hoy, como vemos, en amplias zonas del país. Se podrán superar, por ejemplo, los 6 u 8 metros de altura, tanto en Galicia y en el Cantábrico, como vemos, con avisos amarillos y naranjas. En cuanto a los próximos días, las bajas de presiones, el aire frío en altura, dominando la situación, esa inestabilidad. Y una jornada, la de hoy, viernes, que comenzaba con esa nubosidad abundante, con precipitaciones en la zona centro y sur. Y de cara a esta tarde, calima también en la mitad sur, con precipitaciones acompañadas en debarro. Contaremos con fuerte viento y mala mar, como decíamos también. Y en cuanto a las temperaturas, descienden las máximas de forma notable en la meseta norte, en el tercio este peninsular, sin superar los 9 grados centígrados en Burgos, con 11 en Pamplona. Y durante el sábado vemos comienzo del fin de semana, con nubosidad abundante, sobre todo en la mitad sur, con chubascos dispersos más intensos en el área del Estrecho, con fuerte viento, con también fuerte oleaje. Una jornada más en ampliarse de zona, sobre todo el levante intenso en el área del Estrecho. Y en cuanto a las Islas Canarias, con precipitaciones en el norte de las islas más montañosas, sobre todo serán localmente persistentes. De cara a la tarde, otra vez calima, dejándonos precipitaciones acompañadas de barro, con fuerte viento y mala mar. Y en cuanto a las temperaturas máximas, por ejemplo, de 17 grados centígrados en el Cantábrico, en Santander y San Sebastián, también en Murcia, alcanzaremos los 20 en Granada, 21 en Córdoba. Más información en nuestra página web.